Mi nombre es Thelma Rucurtado de Martínez, soy emprendedora, estoy participando en el Mujer y Negocio de Conamipe. Realmente estoy tratando la manera de encontrar y buscar problemas a resolver, en cuanto a la oferta y la demanda de bebidas light, que éstas estén fuera libre de gluten, que no tengan químicos ni preservantes y que nos permiten eliminar la grasa y desintoxicar nuestro organismo. Nuestro segmento de clientela va valorado entre hombres y mujeres de 18 a 60 años que desean consumir este tipo de bebidas light, con un estudio de bebidas saludables que vivan dentro del municipio de Centana, también extendiéndonos a otros lugares, que sean con una zona urbana y con un ingreso de 300 dólares. La propuesta de valor, pues estamos ahí diciendo que sería la horchata de artista, que es un producto 100% natural, de fácil preparación y con alto contenido de proteínas y minerales, que nos contribuyen a mantener nuestros niveles óptimos de colesterol. Nuestro equipo de emprendedores, actualmente soy propietaria, productora y distribuidora de mis propios productos. Me encargo de seleccionar la mejor materia prima con su pesado, lavado y secado producto. Y en algunas ocasiones encuentro con el apoyo de mi hija en el indignitado y empacado. Encontrando en las cintas de trabajo, los hallazgos que observamos podemos ver de que muchas personas padecen de muchas enfermedades intestinales, obesidad, colesterol, alto, diabetes, entre otras, y una buena habilidad saludable que les disminuye de forma natural estos problemas. Existe poca o nula demanda en el mercado de horchatas, pero que no satisfacen las expectativas con cuanto al precio, el sabor y el alto contenido de gluten. En las cintas de trabajo podemos engañar que encontramos algunas encuestas de solución para estas personas entrevistadas. El degustar la horchata de pizza y conocer los beneficios que poseen. Expresaron que sí la comprarían, que agarrarían un poco más de consistencia y sabor, ya que es una vida natural y saludable, permitiéndole favorecer el tránsito intestinal, bajar el colesterol, adelgazar y mantener un cuerpo saludable. En los próximos pasos a futuro, pues nosotros procederíamos a realizar cambios para una mejor presentación, sabor y textura, realizar una imagen comercial, gestionar una tabla nutricional para lograr la certificación del producto y luego crear cuentas en los medios públicos.